Llegó hasta una esquina, cuando fue interceptado por otro vehículo, de donde descendieron dos delincuentes armados. Uno de ellos abre la puerta del conductor, mientras que su cómplice va hacia el copiloto. Pero antes que llegue, el acompañante se baja, recoge su pistola que se había caído y los enfrenta a balazos. Acá se produce un intercambio de balas. Los dos delincuentes que iniciaron el ataque salen corriendo. Mientras que su cómplice escapa en el auto a toda velocidad. Durante esta balacera, el músico, identificado como Ney Mantilla Cruz, resultó herido. Y a pesar que fue llevado al hospital más cercano, falleció luego de una larga agonía. Este feroz enfrentamiento se registró en la urbanización Villa de Contadores, en la ciudad de Trujillo. La policía inició las investigaciones de este caso para esclarecer las causas y poder capturar a los responsables. Y la policía... Y la policía...